Hey mi gente, si están pensando en entrar a Prime y quieren un reclutador en español, utilicen a Jorge Rogel y mi código de referencia, TolaPH. Le ponen en la aplicación que sí hablaron con un reclutador y lo utilizan a él, Jorge Rogel, con el código mío, TolaPH. Él sí habla español, aunque le vaya a hacer la entrevista en inglés, porque es mandatorio que ustedes hablen inglés, pero lo demás, cualquier pregunta, todo, él se lo puede contestar en español y ustedes le pueden hacer preguntas en español. Utilícenlo y tomen ventaja de ellos. Hey, ¿qué es lo que es lo que es lo que es mi gente? Oye, yo acabo de llegar aquí a la terminal de Springfield. Tengo la mañana entera buscando el camión. Mi camión ya está aquí y lo encontré. Yo se lo quiero enseñar para que ustedes lo vean como ha sido el proceso, el diseño. Ya cuando ustedes vengan a ver este video, ya van a haber pasado un par de días, pero todos los diseños del camión fueron míos. Se estuvo trabajando por un par de semanas, un mes y pico trabajando en los diseños, en cómo iba a quedar, con la gente aquí mismo en Springfield, el tipo de material que se iba a usar. Yo espero que les guste. Las críticas siempre van a ser, yo siempre tomo la crítica positiva, aunque uno siempre tiene gente que, tú sabes, uno nunca puede complacer a nadie, pero tampoco lo hice para complacer a nadie, sino que lo hice para complacerme yo mismo, cómo se ve, cómo quedó, los diseños, el diseño que tiene, todo. A mí me gustó mucho, las personas que lo han visto, que han sido pocos, lo vio Fauto, lo vio, como yo siempre digo, los hijitos míos más chiquitos, contando desde el más viejo hasta el más grande, desde el más viejo hasta el más nuevo, siendo René, Fauto, Baker, el más jovencito. Lo vieron, lo vio Jorge, y mi pana Junior Honduras también lo vio el video, digo el video, vio el camión, y ahora yo por primera vez lo veo. Ellos lo vieron primero porque ellos estuvieron por aquí, menos, el que lo vio primero fue Junior, y lo vio Jorge, pero Fauto, Baker y René lo vieron por video, cuando yo se lo enseñé ahora mismo, y prácticamente yo lo estoy viendo por primera vez. Yo espero que les guste, la crítica yo siempre la voy a escuchar, y se los voy a enseñar como está ahora mismo, estoy aquí al frente de él, los voy a enseñar como está ahora mismo, están trabajando en él, ahí les vamos a explicar lo que le están haciendo al camión, lo que le han puesto, y así sucesivamente. Cuando ustedes vean este video, ya no me aseguro haber pasado más tiempo, pero sin más preángulos, señores, este es mi camión, el nuevo camión que Camionero Vlog va a conducir por lo menos un tiempo. Chequenlo, me dejan saber. Esperense, esperense, esperense. Antes de que yo les muestre el camión por primera vez, yo quiero, si quieren paren el video, o piensen de qué color el camión de Camionero Vlog ahora, ¿cuál será el color que él cogió? Si ustedes, acuérdense que se combinan siempre con todo, les voy a decir eso, se combina con un ejemplo, dos colores, el camión es de un color y las gráficas son de otro, ¿cuál sería la combinación que ustedes vieran, ya, me vieran a mí en qué camión? Si quieren paren el video, lo escriben en los comentarios, o al final me dejan saber lo que ustedes pensaban que iba a ser y lo que resultó siendo. Pero, bueno, señores, el camión está aquí, lo están trabajando, yo espero que les guste. Es un Frey Liner, 2021, blanco, con flat black negro, es negro mate lo que le dicen, el diseño lo hice yo, todo lo dibujé yo, lo mandé, trabajé con, con la persona encargada de los diseños aquí en Missouri, tiene el disipador de brisa, algo así, hay negro, todavía le falta ponerle los, los hot caps negros, y este fue el diseño que se terminó atrás, porque, el camión, vamos a tratar de ir, porque están trabajando en él, están montándole todavía, vamos a ir por parte, vamos a ir para que ustedes vean allá, pero adentro le están montando, acaban de ponerle el, falcon, porque tienen los paneles quitados todavía, tiene el edel, el nodo asiento, nivel de 3, el camión es premium, tiene sus rayas, que llegan hasta la puerta, después la que sigue aquí, hasta atrás, ese diseño también lo hice yo, y el número, algunos van a saber, mis amigos viejos, qué significa, 261-553, en el interdior, tiene todo premium, eso después vamos a ir parte por parte, cuando se vaya en otro video, para que ustedes entiendan, lo que es el premium package, vamos aquí adelante, ya le pusieron el deer guard, esto también se lo diseñé yo, tiene su LED, completo todo, aquí adelante, esa parte negra también, se la pusimos, el hood, en negro, y arriba también, tiene el deer guard, de lo nuevo, porque hay otro deer guard, la defensa, que es de las diferentes, vamos a ver aquí, de este lado, esto también, viene negro, eso hay que llevarlo, a bedlining, lo que usan la camioneta, la camioneta, la camioneta atrás, que es como un rock, como una goma gruesa, para que no sea revaloso, eso va, tienen que hacerlo, tiene los tanques, de 100 galones, cada lado, como ustedes pueden ver, están trabajando, no le puedo enseñar mucho, adentro, porque está trabajando, el muchacho, no quiero molestarlo, las puertas son negras, las de los dos lados, no se les la pudieron ver, bien al otro lado, el APU, no lo tiene instalado todavía, él está trabajando en eso, ya le pusieron los sensores de la goma, como ustedes pueden ver, tiene ya los super singles, eso es algo normal en prime, aquí le van a poner el APU, un tri-pack, este es el mío, lo que no saben que es, esa es la planta, que genera electricidad, cuando el camioneta apagado, cuando tú necesitas calefacción, aire acondicionado, que tú quieres cocinar, eso es lo que es el APU, es un Power, ¿cómo se llama?, un Auxiliar Powers Unit, es una planta, dominicanamente, es una planta, que se le monta al camión, para darle electricidad, algunos de ustedes, tal vez no saben, que tiene freno de disco, tiene freno de disco en la 6 goma, miren el disco aquí, allá, allá, es de doble Kylan, o sea, es 4x4, porque tiene el Kylan Siga, algunos son, nada más, dan tracciones de esas dos gomas, solamente, pero este es de 4, eso es lo que es el Bonheater, la calefacción, electricidad, cosas que tienen que ver con eso, pero así lo encontré, en un videíto chiquito, solamente para que vean el update, de que el camión lo están armando, lo más seguro ya para mañana, él me dijo que está listo, la quinta rueda, le ponen un, vi que le ponen un Stab aquí, no sé por qué, pero si te dan cuenta, en eso fue puesto, parece que a ellos no les gusta, que uno la echa más por ahí, porque el más seguro choca, o no sé, pero eso son cosas, que vamos a ir chequeando, el catwalk, está ahí, míralo aquí, dónde está, ya tiene los sensores, como les dije, tiene sus dos puertas, de los dos lados, que eso también hay que pedirlo, puerta igual negra, y, su batería está ahí abajo, como se pueden ver, bueno, ah, mírala aquí, ahí se vieron, cuatro baterías, el, EF, su otro tanque, son 200 galonas, los asientos de leather, déjame yo ver, bueno, quiero molestar, muchachos, pero, nuevo, cero millas, también, keyless entries, o la llave, tiene, aparte de que tiene, esta llave, tiene su llave, que prenden, que se delaquea, y se delaquea, por el botoncito, el bone heater, todavía no lo han puesto, están trabajando en eso, todavía está en blanco, así fue que lo vi, esta es la primera vez, que yo lo veo, me gustó muchísimo, como quedó el trabajo, era específicamente, lo que yo quería, y como yo lo quería, vamos a tratar de ir, un poquito más, de aquel lado, donde tiene su luz LED, la blanca, tiene hecha LED, arriba, abajo, en todas las luces, el hood, el motor, no lo vamos a poder abrir ahora, pero será en otro momento, pero para que tengan una idea, de eso, es lo que yo voy a manejar, por los próximos años, espero que le guste, a mí en lo personal, me gusta, como se ve, me lo encuentro, que está bacanísimo, todavía le faltan, un par de cositas, que no la voy a decir ahora, pero vienen más, un par de cositas más, no de que pintura, ni nada, sino, cositas que uno encuentra, que puede mejorar el camión, vaina que uno siempre, le quiere poner, pero después vienen más cosas, con el tiempo, pero por ahora, así, lo vi yo, así lo vi en ustedes, por la primera vez, es 2021, tiene un par de upgrades, también en el motor, como el heater block, la cosa que calienta el motor, cuando está frío, un par de cosas más, que después vamos a ir, diciendo lo que tiene, pero, ese es mi camión, yo espero que le guste, cuando ustedes vean este video, ya va a haber pasado tiempo, cuando ustedes vean, a Camionero Block, en la calle, me dejan saber, me escriben por Instagram, por Facebook, me comentan, y nada mi gente, por la bendición de Dios, pronto ya vamos para afuera, para la calle, comenzar a rodar, en este muchachito, a ver cuando comenzamos, a entrenar otra vez, mi gente, se me cuidan, nos vemos en la próxima,